Estamos con Tamara Alves y Pato Toranzo en su casamiento. Bueno, ¿qué significa para usted casarse después de tener una hija y de todo lo que vivieron juntos? Bueno, un momento único, un momento que esperaba más a su tiempo, que decidimos realizarlo este año, porque un momento difícil que vino Pato, pero que no hubo prueba mayor de amor con el que lo que pasamos con este año, pero bueno, decidimos dar el sí y acá estamos, feliz. Finalmente, bueno, obviamente lo que le pasó a Pato fue terrible, fue muy fuerte, pero justo ahora con lo que pasó con Chapecoense, tuvieron suerte, ¿no Pato? Sí, la verdad que sí, la verdad que es un momento muy triste cuando pasamos nosotros, un momento más triste cuando pasamos nosotros, pero nada, obviamente no fue lo que vivimos de cerca y nos tocó bastante. Y bueno, ahora estamos los dos acá caminando hasta el día juntos, que es lo más importante que nos tocó bastante a todos lados, y la voz que nos tocó bastante. ¿Y la nena, la hija de ustedes, estuvo hoy acá mientras se casaban? No solo mi hija, sino que el hijo de Pato también, que vino los dos, entraron con los carizos, así que creo que ese fue uno de los momentos también más emotivos, me imagino que más para él que pudo verlos de frente, ¿no?, entrar, y fue un momento muy lindo, así que lo tenemos a los dos puntitos acá para disfrutar esta noche con nosotros. ¿Y le gustaría agrandar más la familia? Por hoy estamos bien, nos sentimos muy realizados por los dos hijos, y así que bueno, uno nunca sabe, pero la realidad es que hoy estamos muy bien así, con los dos. Y Pato, ¿dónde vas a jugar la temporada que viene? ¿Vas a seguir en Huracán? Sí, sigo, sigo en Huracán, sigo en el campo largo, y que nada, ahora estoy caminando la etapa, así que nada, en mitad de este momento y después me tardaron las filas para hacer una nueva pelota. ¿Y en cuanto a jugar, lo que te pasó con el pie, no te afectó para nada para jugar? No, 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 no fui sin nada, no fui sin nada, no fui sin nada de tu operación, pero hoy estoy muy bien, muy bien, y ya con muchas ganas de poder estar ahí ahí. ¿Y vos, Tamara, con tu carrera, vas a hacer temporada en algún lado? Yo tuve, bueno, justamente este año, estuve haciendo teatro en Casa de Tu Amientes, que es una obra, una comedia, la idea era irnos al verano, que seguramente se van a escuchar, pero yo tomo la decisión de quedarme en Buenos Aires, no voy a hacer teatro, necesito estar cerca de mi hija, con la cual no se va dentro de la temporada, así que sería muy complicado trasladar mi hija, mi vida, todo para afuera, y bueno, espero que de repente hay cosas cuando vuelva para estar acá en Buenos Aires, así que si Dios quiere, acabo por acá. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a los dos, que sean muy felices con su familia. Muchas gracias. Gracias.